mamá son las 3 de la madrugada y no puedo dormir me cuentas un cuento mejor esperemos a tu papá a vernos cuenta él y que me encantaría voy a reunir fondos de para que para subir a maluma a badmoney al escenario uno más de ese tipo de jr h j balvin y quiero invitarlos a ver el titán le pregunto la morrita de bebesito carmina renata se llama así va la morra que el que trae loco al bebesito carmina renata carmina le dijo la cia así que está más fácil decirle cia que carmina renata la mano porque me de chito es que no dejo de pensar en asqueroso puerco antes ya no te voy a escribir cartas ah 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 pero como le haces por ejemplo ayer les hacía tanto calor que le iba a pegar una jaladita y me dije a mi mismo ay no cariño me duele la cabeza y no el solito ay mi hijo esto que les conté es del parcero uy parcerito uy señor bonito hablo con su mamá el parcero allá está parcerolandia que es lo que le está pasando a usted allá en México cuéntemelo mire Cuchita ya terminé con mi novio que bueno esa muchacha se merece algo mejor oye mamá monorrea usted es un monorrea le dije dime algo mire que me ponga como perro ¿y qué dijo? sit down, rollover bitch bitch compa si se vaya de vacaciones llévese a su suegra ¿para qué? para que se le hagan largas no sean payaso no no we no no se le puede no se le puede sí Gracias.